Muy buenas a todos, bienvenido un día más a Dauntless donde hoy os traigo una build que ya la llamo la build del carnicero, ¿por qué? porque vas allí y le dices, dame cuarto kilo y mitad de behemoth que me lo llevo puesto, madre mía lo que os traigo hoy, hoy, mira, vamos a empezar con un parma, con la pich pa, 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 pues eso, lo que yo decía un pancar lomo ártico si habéis entendido otra cosa es porque tení los oídos sucios, como veis, es que le hemos reventado, nos ha dado de todo, o sea, nos ha regalado hasta la mola del juicio que tenía guardado el año pasado madre mía, el ratoncito perepino nos dijo, toma sus dientes que te los debes, si es que le has puesto fino, fino, filipino aquí está, dices tú, bueno, a ver, que un pancar ahí con armas de fuego, pues no viene nada mal, ¿no? tienes unas cuchillitas ahí, no te preocupes, las tenemos bien afiladas, mirad aquí tenemos a los más duros de los más duros, con caparazón duro, no lo siguiente y encima, un brío, no lo que viene a ser de luz, de luz no lo que viene a ser de lo otro, que lo otro, pues lo que no da luz, era al revés no sé, da igual, pero como veis, le reventamos a tope, no es que nos da todo, si es que este no llamó a ratoncito pere, llamó a ratoncito pere a su primo y a su vecino, le dijo, por favor darle todo que se lo debéis, si es que rompemos todo, da igual lo duro que sea dice, ya, pero es que llevas las de fuego y con los de fuego no puedes, a ver como haces eso con los de fuego, no te preocupes aquí lo tenéis, eso sí, esto no lo hagáis en casa, ¿vale? si podéis cambiar a una de... a una arma que tenga un poquito de gélido, mejor, ¿eh? pero no pasa nada, porque lo tenemos bien afiladito, si sois un poquito de nivel alto y tenéis las armas bien subiditas le dais a todo da igual, frío, caliente, templado lo que sea, no pasa nada tú le dices, dame cuartimita y aquí te lo ponemos, pim pam pum, bocadillo de atún cuartimita, lo tienes fácil, para siempre te lo mereces bueno, pues ahora lo que nos toca es pasar a ver la buil así que vamos a ello, bueno, pues para empezar tenemos unos colmillos infernales del helion ¿vale? con dos huequitos de célula afilada bueno, yo tengo ataque cruel y hojas de huracán, lo podéis cambiar si os modificáis con ellos mejor y demás, pero yo creo que en este caso está bastante bien así casco de placa infernal con tres de ira de cazador y célula de depredador más tres luego tenemos el caparazón de enjambre con célula de tormentas más tres luego tenemos empuñaduras de gáncer con célula dominante más tres y por último, pero no menos importante la marcha de espinas con depredador y nos da célula, con la célula no nos da, con la célula de frenesí a etérico, a su vez con un ojo de Drax con un frenesí a etérico más tres recordad que esta build vale para todos desde el principiante hasta el más avanzado evidentemente, ser conscientes de que contra más alta tengáis las cosas pues más beneficios os dará ok, visto esto pues vamos a ver las células que tenemos en total tenemos seis de afilado que nos da daño a partes ¿vale? que por eso es a lo que vamos a lo que nos interesa luego usamos depredador ¿vale? si seis bonos en esquivar esto os vendrá de maravilla si no, no os preocupéis porque siempre poco a poco se os va aumentando el daño luego tenemos la dominación que esto nos vale para cuando el Vegemute esté enfurecido le hagamos más daño que es lo que nos interesa hacerle daño a partes daño a la vida normal y corriente sobre todo cuando esté enfurecido luego frenesí a etérico que lo que nos hace es cargarnos la linterna lo más rápido posible para poder darle más rayos que hace más daño a partes y a su vez pues un juego vicioso de estas cosas que tenemos nosotros ira del cazador más 40 daños a Vegemute enfurecidos y luego ni un por último menos importante la tormenta de espadas que nos sigue dando 40 daños a partes con lo cual tenemos dos de daño a partes y luego tenemos más daño más daño más daño cuando eso le sumamos más daño y hay daño a tope daño a ser rodales tengo daño para ti para tu prima para tu vecino para todos los que queráis ya os digo se puede cambiar cualquier arma del Helion todos tienen los dos ojo que me voy todos tienen los dos huecos para meterle los puñitos pero sinceramente creo que esta es la mejor versión tanto para patrullas normales como para patrullas infames y luego ya os lo podéis jugar un poquito más heroicas y demás pero dependiendo del nivel que tengáis contra más nivel tengáis subida las cosas mayor posibilidad tenéis de romper partes y conseguirlo así que espero que os haya gustado y os dejo ahí con un caravac al que le hemos dado un poquito durete espero que os haya gustado adiós chao chao muy bien tranquilo ya sé que esto no es un caravac pero no os preocupéis bueno lo dicho es una build muy completa vale sirve para todo incluso podéis jugarlo en cacería con más gente no hay ningún problema para aquella gente que no se ha atrebat todavía a jugar solo sin problema podéis probar que no se os da bien jugar con más gente esto vale para todo es más con los guantes lo que hacéis es stunearle muchos más a la que están los rompehuesos como les digo yo de moda les stunearían bastante más pero no les romperéis tantas partes seguramente así que recordad si queréis jugar tu mitad de ave aquí lo tengo bien servidito para vosotros y lo dicho os dejo ahora con el caravac porque esto es para vosotros cazadores yo cazaba un caravac 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 yo cazaba un caravac la 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 si has llegado hasta el final dale un like que más te da ya total te tienes que perder si todo esto te ha gustado suscríbete si quieres más la locura nunca está de más yo cazaba un caravac y ya está el relleno del vídeo terminó así que aquí me quedo yo caravac cazado